Está bien, está bien. Oigan, ya estamos aquí con Ingrid. Ingrid, buenos días. Buenos días, Mau. A preparar un molito. Sajita y un trozo de mole. Pero de pipián. Oigan, ¿cómo ven si hacemos un mole de pipián, pero luego lo hacemos en tacos de canasta? Pero bueno, ¿no? Podría ser tacos de canasta. Me gusta, me gusta. Oigan, cuando hablamos de cocina, viernes, arroz frito. ¿Puedes servir este arroz frito para tres cosas? Entrada en pequeños tazones. También plato fuerte, si le ponemos una proteína, carne de cerdo, camarones. O también algo abundante, sería un platón. Y creo que esto lo podemos llevar a la mesa. Sirve para varias cosas. Vamos a arrancar. Para acompañar un poco. Acompañar como un sábado y que tienes algo botanero. Y en pequeños bowls, ahí lo podemos usar como pincho. Buena idea, es postre. Hasta como postre. Voy al súper. ¿Qué compro? ¿Qué arroz compro para hacer sushi? Ok, vas a ir al supermercado o al mercado donde venden estas partes de agranel y vas a comprar este tipo de arroz. Hay que aprender a escoger y hay que aprender a comprar. Eso es como redondito, ¿no? Este se llama Cal Rose. Cal Rose. Ok. ¿Qué diferencia tiene ante los demás arroces? Obviamente tiene muchísimo almidón. Por eso, el efecto de cuando comemos el rollo del sushi, esto se comprime y queda muy bien pegado por el exceso de almidón. Ahora, no voy a hacer en esta ocasión sushi, voy a hacer un arroz frito. ¿Qué hay que hacer? Este arroz ya está enjuagado siete veces. Si tú ves aquí, parece hasta agua de horchata. Sí, sí, sí. ¿No? La pueden usar para hacer una agua. Sí, claro, pero con manos limpias y que el agua esté purificada. Esta agua, como decía Sahit, sí se puede ocupar para hacer agua de horchata, pero luego es otra receta porque hasta se muere el arroz. Tiene que salir translúcida. O sea, translúcida es transparente. Ahora, ¿cómo cocino el arroz? Pero a ver, ¿por qué siete veces? Qué complicado es el arroz. Bueno, pueden ser seis o siete veces, no importa el número, pero que salga translúcida. Qué complicado. Lleva un... Sí, o queda de repente como granuloso. El arroz a la mexicana es diferente a eso. Luego está como crudo. Es complicado. Sí, tiene su técnica, sí. Sí, claro. De hecho, algo de lo que te enseñan en la escuela, los que hemos estudiado esta carrera maravillosa, es cómo hacer un arroz. Entonces, bueno, supongamos que estamos en la escuela. Venga, me encanta, me encanta. Y les vamos a enseñar cómo cocinar un arroz, pero para sushi. Bueno, pásame el agua, Sahit, si fueras tan amable. No tengo estas vaporeras de estos restaurantes orientales o japoneses. No pasa nada. Yo esto les he enseñado a los chicos que luego les doy clases. ¿Eso que tenías, perdóname, es una taza? ¿Esto? Ajá. Esto es un poquito más de una taza. Un poquito más de una taza. Un poquito más de una taza. Dos tazas. No tengo más que la olla convencional de mi casa. Ahí te va y por favor pon atención. Me vas a ir vaciando un poquito el agua. Claro. Y cuando el agua llegue, fíjense, aquí está mi mano, el tip. Cuando mi mano, cuando el agua llegue hasta aquí, échale, Mau, no pasa nada. Ok. Échale, échale. Sí, sí me lavé la mano. Es agua ya purificada. Un poquito más, un poquito más. Está tibia, ¿eh? Está tibiecita y puede ser fría, no pasa nada. ¿Ah, yo más? Ok. Ay, bueno, ay, bueno. Y aquí con nuestra mano limpia sí lo vamos a meter y todavía no llega, está acostadita a mi mano, todavía no llega el agua. Al hueso, digamos. Al huesito, digamos. Del nudillo. Del nudillo. Ahí está, ya llegó. Ahí está. Y la vamos a tapar, exactamente, la vamos a tapar flama media, 20 minutos y a los 20 minutos lo dejamos tapado. Ojo, acuérdate, es como los tamales. Esa es toda la técnica de la cantidad de agua. Sí, sí, si no tuviéramos esa arrocera. Hueso, meh. Pero aún así si se seca, le puedes echar más. Aquí no es como el arroz, una de arroz por dos de agua. Aquí sí es un poquito más como tanteándole a la cocción de este arroz que está pegajoso. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer? Arroz frito, pongan atención. Mau, vamos a transportarnos también, Zahid, a un restaurante oriental. Vayamos. Que tienen estos hoyos profundos con estos wok que son hermosos. Estos wok, ahí está el sonido. ¿Qué tan profundo? ¿Qué tan profundo? Pues vean, por favor, el diámetro. Y esto es con la intención de que el calor se reparta por todos lados y eso es lo que hace un arroz frito. Que estemos moviendo constantemente la cocción y todo, todo va a cocinarse aquí. Vamos a hacer primero, ¿les gusta con huevo? Sí. Échale. Mucho. Puede ser la opción ahí en casa, mi hijo es alérgico, no le gusta, no pasa nada. Por eso no tenemos huevos porque no le gusta. Y primero vamos a poner el huevo y te voy a pasar acá. Vamos a hacer como un tipo tortilla, ¿ok? Ya. Lo voy a agregar, ¿sale? Sí. Espérame, lo voy a vaciar un poquito porque tiene exceso de aceite. Ya. No vaya a ser la de malas. Le echaste con mucha jiribilla. Sí, le eché con mucha jiribilla. Y ahí lo que vamos a hacer es agregar, y va a ser como una tortilla o una crepa. Como una crepa. Exacto. ¿Para qué? Con la intención de que nada más quede muy delgadito el huevo. Esto se haría también en las charolas como de los tepanyakis, ¿no? Y extiende en todo el huevo. Y lo único que queremos es la parte muy finita. La vamos a quitar. Aquí ya se desprende, como verán allá. Y en este mismo sartén o en este mismo wok, vamos a vaciarlo. Que se queme, que se queme. Y vamos a ir poniendo todos los ingredientes. Con este mismo aceite, vamos a ir agregando. Ahí te va, Mau. Todo está en crudo. Zanahoria. Zanahoria. Ok. Yo digo que por orden de cómo sería. Muy finito. Muy fino. Muy finito. ¿Sí tiene que ser con un orden? No. Pues un orden nada más de lógica. Por ejemplo, la calabaza es más tierna, ¿no? Ok. Que sería... Lo primero sería lo que lleva más cocción. Exactamente, que sería la zanahoria. Inclusive le puedes poner jicama picada así de finito y te queda delicioso. El brócoli ya está limpio y lo vamos a poner igualmente. Que son como las puras florecitas. Yo lo que dejo hasta el último. Ahora sí, si me... ¿Me ayudas, Mau? Hijoita, si no estaba haciendo lo que él ayudó. Mira, Mau me va a sostener el wok. Y nos vamos a remontar, como les dije, ahí en casa. Como si estuviéramos en estos restaurantes orientales. Que es muchísimo el calor. Es muchísimo el calor. Y las temperaturas se regulan con la pierna, Mau. ¿Con la pierna? Sí, o sea, el... Literal. El pedal, digamos, del fuego se regula. Entonces, imagínate, estás aquí regulando el calor y estás cocinando. Sí, es una buena técnica. Y aparte es una buena friega estar en una cocina, como diríamos los cocineros, en una buena camoticia. ¡Ande usted! Aquí le vamos a poner un poquito de jengibre. Es el que perfuma y aromatiza. Váyanse, por favor, midiendo el jengibre porque perfuma. La cebolla blanca que puse aquí es la cebolla cambray. O sea, esta parte blanca la pican y guarden el rabo de cebolla. El rabo de cebolla es delicioso. Mucha gente lo tira. Entonces... Súper fino. Súper fino. Se llama arroz frito, no le tengan miedo. A la grasa se vale. Arroz frito y fino. Es viernes. Aparte la cantidad de aceite que le has puesto ha sido nada. ¿Estás de acuerdo? Una cucharadita. Con todo lo que le quitas es una cucharadita. Le vamos a volver a poner un poquito más de aceite. Y aquí le vamos a agregar el ajo. Ok. El ajo, que para mí es algo infinitamente delicioso, pero hay que cuidar que ya no se pegue. Supongamos en lo que esto se está salteando o sofriendo. Nosotros ya tenemos nuestro arroz cocido. En cuanto esté cocido y reposado, después de unos 10 minutos, extiéndelo en una charola. Que sería este. Que sería este. Extiéndelo en una charola para que se enfríe, porque caliente. Si tú luego, luego lo pones en el wok caliente, ¿me ayudas a partir este huevo así como en tiritas? Ahora yo te lo detengo. Si tú lo pusieras muy caliente, lo que va a formar por el exceso de almidón que tiene este arroz, bola. Ok. Y aquí es donde, por favor, pongan atención cómo se debe freír un arroz en un wok. Te lo voy a vaciar el arroz. ¿Qué parece tan fácil? Y aquí está. Lo vamos a vaciar. Este arroz ya está cocido, no se les olvide. Ahora sí que este arroz ya se coció. Muévele, Mau, muévele con las dos palas. Eso, eso. Integra todo. Ajo, jengibre, verdura. La verdura está cruda, pero vieron, está picadita finamente. Ajá. Y esto, el calor del wok, que son temperaturas pues muy altas, lo que va a hacer es ayudar a que todo se cocine, obviamente regularmente. Ahora, ya que Mau lo tiene así, lo único que nos falta, pásame esta tablita si fueras tan amables aquí. Agregar el huevito. Vamos a agregar sal, ahí está, sal y pimienta. Tenemos un sazonador natural que es soya. Midan un poquito la sal, ¿ok? Porque la soya, acuérdense que pues es alto en sodio y sazona rico, pero al final no tenemos que medir. Meneale, meneale. Aquí, rabo de cebolla. Rabo de cebolla me encanta fresco, Mau. ¿Sabes? Vamos a ponérselo. Y llevamos un poquito arriba. Sí, ya, échale todo el huevo. El huevo. Corre. Y por último, le vamos a agregar la soya para sazonar. Ahí está. La soya en las orillas, por favor. Ah, en la orilla. Sí, en la orilla. ¿Por qué? Porque si lo pones al centro, Pau, se queda todo concentrado, entonces hay que repartirlo. Ya estamos. Ahora sí, plato a degustar. Sí. A rostito en viernes. Pues ahí, di una vez de ahí. Oye, qué bien, qué bien huele. Ahora sí, alcanza para toda la cabina, ¿eh? Para todos, para todos. Ahí está. Ahí te vamos. Ya está. Todo tuyo. A ver. Ay, mamá. Pásame un tenedor si fuera a comer. ¿Quién prueba? ¿Quién prueba? Ahí está. Sahil, dale un llegue, dale un llegue. Ahí está. Ya estamos. Uno y uno. Y ahí va a estar también esta receta en las redes sociales. Hoy viernes, degústenla. Carlita. Gracias. Buen provecho. No, no me desconteo. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.